Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que requete bien. Yo, yo estoy genial por supuesto, como siempre, pero hoy mucho más que nunca porque les vuelvo a traer si algo que me piden muchísimo que son cambios físicos de personas que tuvieron un antes y un después impresionante con cosas que podemos hacer en la casa, así como en este caso Calistenia. Un adolescente, así como cualquier otro que decidió ponerse las pilas. Y en 5 años fíjense lo que pudo hacer con su físico. Y bueno, por supuesto, como siempre, la premisa de estos videos es ¿qué estás esperando? ¿A qué estás esperando para ponerte las pilas y para tener ese cambio físico también? Se llama Maciek Persaudalda, Street Workout. Sí, no tiene que faltar Street Workout, pero bueno. Este cambio es del 3 de marzo del 2021. Veamos qué es lo que nos ofrece. Bien, 13 añitos. Fíjense lo que es. 2015 era un niño gordito, ¿sí? Nos va a ir contando qué fue lo que pasaba por su cabeza. Me encanta muchísimo cuando una persona decide hacer un cambio en su vida. Y por supuesto que uno puede, no sé, ir y cambiar su guardarropas, ir y cortarse el pelo de manera diferente. Pero es como que nada te puede ayudar tanto como el empezar a mover el culo. Como empezar a entrenar, como empezar a desarrollar disciplina. Como empezar a tener metas. Fíjense, él no tenía metas, no tenía nada por qué luchar. Era como que tímido y demás. Entonces, vos vas en ese momento. Seas quien sea. Mirá, si sos la persona más tímida del universo. Yo te puedo asegurar que si vos simplemente vas y empezás a hacer el trabajo que tenés que hacer. Aquello que tanto te cuesta. Te puedo asegurar que tu timidez va a empezar a desaparecer. Pero, mirá, así. Bien. Primer paso. Si es como que hay cosas que son complicadas. Depende de qué tan mal esté en este momento. Si es una persona que estás con obesidad. Obviamente, primero baja de peso. Y después ponete a preocuparte, sí, por mejorar. Y tener un físico que sea muy, pero que muy atractivo. Entonces, es como que va por partes. Por supuesto que al principio esa parte puede ser complicada. Puede ser cansadora. Pero después ya cuando empezás a ver que esos cambios se vienen. Y que empezás a tener un cuerpo cada vez mejor y mejor. Eso ya es motivación pula. Así es como verse al espejo y decir. Quiero más de esto. Bien. Esto es algo que he notado en muchas personas. Que es como que el gimnasio. Si bien hay muchas personas que van y como que se meten. Y empiezan a entrenar. Empiezan a trabajar. Lo que sea. Pero es como que. No sé si será que es porque es más famoso. Que hay mayor volumen de gente que va a los gimnasios. Pero usualmente. Es como que la gente abandona bastante los gimnasios. Es bastante raro ver una persona que vaya a Calisteña. Y que tengan algún grupito. Que lo acompañe. Lo que sea. Y que abandone eso. Realmente la gente es como que. Empiezo a notar. Obviamente no hay estadísticas de esto. Pero es por lo que he notado bastante. Si. Como que hay más deserción en los gimnasios. Que en Calisteña. No sé si sea el caso. No sé. En tu experiencia. O en la de tus amigos. O la gente que tenga alrededor. Como sea. Pero bueno. Es como que. Es raro ver un calisténico que abandone. Fíjense eso. Te das cuenta que le cuesta bastante. Al principio hace una solita. Y es como que. Hay personas que inclusive arrancan con Calisteña. Y no pueden hacer ni una sola dominada. Pero bueno. Es cuestión de tiempo. Si. Seguir. Y meterle pila. Y. Cualquier cosa que. Es deseable en la vida. Realmente lleva mucho tiempo. Y esfuerzo por otra. Pero bueno. Es justamente lo que le hace. Más satisfactorio al final. Primero con la banda. Está bien. Y el hecho mismo. De hacerlo solamente con una banda elástica. Que te ayude. Ya es. Pero es la gloria. Está bien. Porque es como que. Estás viendo la barra. Ya abajo tuyo. Está bien. Y eso tiene un factor muy importante. Acá adentro. Porque la estás viendo ahí abajo. Es como que. Bueno ya. Estoy controlando esto. A pesar que tengo esta banda. A pesar que va a llevar cierto tiempo. Sacar esta banda. Y probarte en la fuerza. Para hacerlo solo. Pero. Es un muy buen paso. Si al principio. Si no tienes la fuerza suficiente. Próbalo. Si. Ayúdate con una banda elástica. Te va a servir muchísimo. Como para. Sobre todo. Además de. Para aprender la técnica. Así. Para esto de acá adentro. Fíjense. Lo típico. ¿No? Empezas a notar una formita. Así. Que no sea mucho. Pero para vos. Para vos. Si que es mucho. Es como que. Da exactamente igual. Lo que opinas afuera. Vos empezas a ver tu antes y después. Y eso es lo que a vos. Te tiene que importar. No te compares con aquel. Que ya lleva 3, 5 años entrenando. Por supuesto. Tenerlo ahí como referente. Lo que sea. Pero. Mirate. Vos al espejo. Y ya está. Bien. Bien. Buen control. Buen dominio. Fíjense. Utiliza una silla. O sea. Lo que tienes en casa. Eso. Eso que está haciendo él. Yo entiendo que hay muchas personas que dicen. Ah mira. Gimnasio. Si después aparecen memes. Pero. Eso es muy importante. Si muy valioso para. Las personas que están recién comenzando. Si. Dejale tiempo. Y ya vas a ver después como te pasa por encima. Ya es otra cosa. Fíjense. No sé cuánto tiempo habrá pasado. No nos lo aclara por acá. Pero. Ya. Más allá de la iluminación. Si. Pero. Ya empieza a tener algo. Viste. Como que uno dice. Bueno. Se lo ve como un pibe. No sé. Que parece que yo. Un atleta. Viste. O algo que se está moviendo. Si. Genial. Empieza a aprender. Se compra materiales. Se compra. Al menos de los básicos. Todo esto. Por cierto. Que si no tenés tanto dinero. Lo que sea. Lo podés fabricar. O del vamos. Si. No sé si tenés dos sillas. Está bien. Y vas y colocás. Un. Uno o dos balos de escoba. Así que no se te vaya a romper. Podés empezar a darte maña. Si. Lo que importa es eso. Ir y comenzar. Como sea. Cuanto antes. Bien. Para de manos. Claro. Es que esa es. Por supuesto. La ventaja. Y el enganche. Que tiene la calisteña. Al principio. No que. Es como que no necesitas. Tanto material. O dinero. Para pagar una cuota. Excelente. Ya va dominando. No solamente. A ver. Que es lo que ocurre. Cuando alguien tiene. La idea de mejorar su físico. Es muy bueno. Está bastante valioso. Así que. Eso es por lo cual. Muchas personas dejan el gimnasio. Que. Van al gimnasio. Solamente con la idea. De mejorar el físico. Y está bueno. No sé decir. Bueno. Voy a mejorar mi físico. Además. La fuerza. O ponerte la mentalidad. De competir. Quizá. Viste. Uy. Se va a matar. Sin la necesidad. Digamos. De competir. O después decir. Bueno. Voy a ganar en la competición. Pero es como el tener algo. Si. Algo extra. Como en su caso. Por ejemplo. Es lo que les quería decir. Como en su caso. La calisteña. Si quiere dominar. Ciertas disciplinas. Quiere dominar. O no sé. Si sos un atleta. O lo que sea. Y después. Enfocándote en eso. Tu físico. Se va a desarrollar. Como consecuencia. Y eso es. Importantísimo. Porque es como que. Tienes al menos. Dos cosas. De que preocuparte. Si tu físico. Que va mejorando. Y por supuesto. Toda la disciplina. Y toda la técnica. Que vas adquiriendo. Y bueno. Ya este punto. Por supuesto. Es simplemente. Progreso. Esta es de las mejores etapas. Cuando empezas a ver. Que ya. Empezas a dominar. Prácticamente cualquier cosa. Que te vayas proponiendo. Y además. Tu físico va mejorando. Pero en consecuencia. Porque al principio. Obviamente. Es como que. Yo entiendo. Que cuando uno empieza a entrenar. Tiene una mesita bastante rápida. Así de ganancia. Y además. Pero. Que es lo que ocurre. Que al principio. Vas cometiendo errores. Si te va costando. Como en su caso. Que no tenía absolutamente. Todo lo necesario. Como para hacer. Cualquiera. De los trucos de calisteña. Que él podía. Y fíjense. Lo que nos dice. A continuación. Nada más. Por supuesto. Algo que ocurre. Es que. Muchas personas. Al principio. Mencionan. Al final. Otro tipo. Pero bueno. Al principio. Uno puede ir ganando. Bastante. Si. Unas ganancias rápidas. Pero que es lo que pasa. Que tenés. Ciertos impedimentos. No es que. Por ejemplo. Si usas una persona. Ya tiene todas las técnicas. Ya tiene una base previa. Deja de entrenar por unos 10 años. Después vuelve. Por supuesto que ya. Va a ser mucho más fácil. Para una persona que arranca de 0-0. Porque es como que tiene ese límite. De ir aprendiendo todas las técnicas. Si. Una vez que aprendió todo eso. Ya después. Le va a ser. Bastante más rápido. De ir desarrollando esa musculatura. Es como que. Primero viene toda esa técnica. Y después vienen todas esas ganancias. En consecuencia. Fíjense. El físico que pudo alcanzar. O sea. Un físico. Que yo entiendo que. Para muchas personas dicen. No. Es que. Es que sea físico. Que yo que cuento de calisteña. Es como que no es lo mismo que ir al gimnasio. Lo que sea. Pero. Es un fisicazo hermano. O sea. Para una persona que es joven. Todavía que es un adolescente. Es. Una base impresionante. Por supuesto que. Está. Digamos. Tiene bastante por delante. Pero ya es un físico. Que. Está mejor que. Prácticamente. No sé. El 90% de la población. ¿Está bien? Porque. El 90% de la población. ¿Qué es lo que hace? Se queda como se quedó él. De los 15 años. ¿No? Siendo obeso. Sin entrenar siquiera. Pero bueno. En su caso. Impresionante. Bueno. Algo que llama mucho la atención. Siempre. En la calisteña. Es como que. Al menos en lo que he visto en general. Si es que. Mantiene bajo nivel de grasa corporal. Porque por supuesto. Esa grasa te impide. Bastante. Así bien puede funcionar como lastre. Pero es como que. Es bastante limitante. Después para hacer cosas como esta. Impresionante. Y bueno. Fíjense que al final. Nos muestra un par de fotos. Un par de imágenes. Voy a ir adelantando un poco. Si. Yo entiendo que. Lo quieren ver este video. Si. O las técnicas. Como es que él las trabaja. Y demás. Pero bueno. Se lo dejo en la descripción. Si es que ustedes quieren. Pero fíjense. Lo que es. Al final. El físico que él pudo ir alcanzando. Si. Que es lo que estamos viendo. En este momento. Inclusive. Por más de que sea un mismo video. Se lo puede ver ya. Muy buenos hombros. Muy buenos triceps. Muy buenos bíceps. Y bueno. Por supuesto. También todo el pack de abdominales. Las piernas. Que es algo que bueno. No destaca tanto. Pero bueno. Veamos adelante y el después. 59 kilos. Un adolescente. Sin rumbo. Sin dirección. Sin disciplina. Pero con una idea. Un objetivo. Y fíjense. Lo que fue después. Yo entiendo que esa foto. Obviamente tiene la mejor iluminación. Que está ahí todo marcado. Todo trabajo. Lo que sea. Pero. Es como que vos decís. Es otro mundo. Si es otra persona. 71 kilos. Ya una persona que no se la ve tan alta. Está. Pero. Pero. Excelente. Esos niveles de grasa corporal. O sea. Llenísimo. Se lo ve ultra fuerte. Si. Y así como él empezó. Fíjense. Ahí tiene su Instagram. Y todos sus datos. Así como él empezó. Se pudo. Se puso las pilas. Así mismo. Vos podés hacer. Exactamente. Fíjense que. De vez en cuando. Entrenaba con la silla. Se fue comprando los materiales. De vez en cuando. Recién al final. Acá se lo ve en un gimnasio. Si. Y bueno. Eso mismo. Podés hacer vos. En este momento. Si. Ponete simplemente un objetivo. Y ponete las pilas. Anda. Mové el culo. Y vas a obtener. Los resultados. Por supuesto. Gente. Ya saben. Ustedes. Si es que. Les gustó este video. Si los inspiró. Para continuar. O para empezar. Ya saben. Dejan un pedazo de me gusta. Eso que ayuda. Pero un montón de esas. Por supuesto. Compartan este video. Con todos sus amigos. Y ya saben. Plan dinámico. Fitnico. El plan no fue definitivo. En la descripción de este video. Mi Instagram. Es Fitnico Fit. Está más que invitado. Más que invitada. A suscribirte. Y darle a la campanita. Para recibir notificaciones. Cada vez que suba nuevos videos. Así mucho nos decía eso. Bueno gente. Nos vemos en el próximo video. Chao.